Recientemente, la Universidad de Costa Rica recibió nuevamente al Dr. David Gutiérrez Vargas, quien se dedicó durante los últimos años a especializarse en medicina nuclear, gracias a una beca otorgada por la UCR para estudiar en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El Dr. Gutiérrez es reconocido por su destacado desempeño académico tanto en Costa Rica como en Brasil. Ahora forma parte de los 11 médicos nucleares presentes en el país. Nos comentó en qué consiste esta rama de la medicina y sus aportes. La medicina nuclear es una especialidad médica que tiene dos grandes áreas. Tiene que ver con diagnóstico y tratamiento, ambos mediante el uso de isótopos radioactivos. Entre los grandes beneficios que nos va a aportar esta especialidad y que ya nos aporta es el estadiaje de los pacientes con cáncer, que es más preciso, o estudios en patologías no cáncer como podrían ser enfermedades de tiroides. Mediante estudios de medicina nuclear yo puedo ver cómo me funciona una tiroides, si funciona bien, si funciona mal, si no está funcionando. Una vez estando en Brasil, el Dr. Gutiérrez decidió no quedarse solo con la especialización, sino que también concluyó con éxito una subespecialización en métodos híbridos de medicina nuclear con énfasis en PET-CT. David Gutiérrez comentó cómo espera poner en práctica estos nuevos conocimientos al servicio del país a través de la UCR. En Costa Rica nunca había existido un proyecto como el de la Universidad de Costa Rica, un proyecto que consta de un sistema de psicotrón y PET-CT. Entonces esperamos poder contribuir a la seguridad social y regional en general, brindando servicios de imagen diagnóstica mediante la tecnología PET-CT. Tenemos que los pilares de la U son investigación, docencia y acción social. Entonces esperamos poder explotar los tres. Investigación sin duda en un lugar académico como la Universidad de Costa Rica y con áreas como la medicina nuclear tienen posibilidades ilimitadas. Acción social esperamos trabajar junto con lo que es el sistema de seguridad social de la CAA costarricense. Y docencia pues vamos a tener la oportunidad de formar imaginólogos, radiofarmacéutas, físicos y nuestros propios médicos nucleares con recursos dentro del país. Toda la formación académica del Dr. Gutiérrez es producto de la educación pública, desde su paso por la educación preescolar hasta la educación superior. Ahora el país cuenta con un joven médico de 34 años, especialista en una de las áreas de mayor complejidad en el campo de la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!